Maldonado, Alberto Suazo, cero de resistencia de Víctor Cáceres, a correr Villanueva, se le escapó a Villanueva, apura ahora el hombre de Aulac. Belén de se ingresa con el número 21, lleno de ganas el jugador de Aulac italiano, Carlos Villanueva, habrá cambios posicionales y ya se los contó Acosta a Sangüesa. La corta ya Carlitos Villanueva, fútbol para Valdivia. Para Chile, en cuanto estamos, en 41 minutos del segundo tiempo, acá va a estar el envío de Villanueva, ¡el remate! ¡Golazo! ¡Gol! Espectacular en Copa Libertadores de América, en el campeonato nacional, y que le pone a la selección lo que le faltaba, porque Matías hoy no estaba iluminado. El remate de tiro libre. Medel para una faena redonda, estuvo en 2 a 0 de Chile. Bueno, el primer desahogo, la segunda, 45 minutos. Villanueva, Suazo, vino Humberto Suazo, Sánchez por dentro, Humberto. Sangüesa, ahora que buscaba también la incorporación de Iturra por esa banda derecha, buscaba la pared con Suazo, este que se gira, aguanta con el balón hasta 3 hombres encima de él, tuvo que retrasar para Sangüesa. Villanueva, con espacio, busca el lanzamiento y el balón se pierde fuera. Saque de puerta para México. Lleva ya 3 opciones muy seguidas y como le den más, va a clavar alguna, eh, Villanueva, le pega muy bien. Lo tomará Villanueva para La Roja, 23 minutos de este segundo tiempo del partido. Cabáñez da Silva por 2, 3 a 0, ganan los paraguayos y arriba Villanueva. Muy seguro. Tiene campo para avanzar, Dorguet, 13 minutos del segundo tiempo. A correr, Dorguet, abierto. La quiere Villanueva, acá está Carritos Villanueva, el centro, Cabáñez da Silva, gol. Gol Chilero, gol Chilero, gol Chilero, gol Chilero, gol Chilero. Matador, 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 matador. Por el empate, 13 minutos del segundo tiempo del partido. Quizás estés más viejo, quizás estés más lento, matador. Como Villanueva con la misma Carmona, dando un poquitito la posonomía del partido. Vendrá el tiro de esquina desde la derecha, Villanueva al centro, está para Sánchez. Abajo, gol Chilero, gol Chilero, Medel, gol Chilero. Otra vez el pitbull, guarda, y guarda fuerte. Yo dije Sánchez, vio Siendo en la espalda. Garia ha estado en todos lados. Dorguet, 29 minutos del segundo tiempo. Alberto, Suazo, Dorguet. Villanueva, mire vuelta de Villanueva, Dorguet. Villanueva, Suazo elevó. Uno que regularmente no falla en el área rival, falló. El adversario de Hilton Ejar, ha sido nuestro. Tiro libre, Villanueva, el centro está... Era la única, ha sido la única del segundo tiempo. Sin ser lo de ayer, a mí sí me da la sensación de que los dos tienen el empate en la cabeza. No, no estoy viendo, no sé, velocidad. Hombre, también, por una parte puede ser normal. No, no, es normal, eh. Ojo, vamos a ver ahora en el mano de Villanueva. Se le ha quedado atrás la pelota. Quizás el corte del césped es la que... Villanueva se la tiene que jugar la roja, lo que queda de partido. Vamos, Chilito, acá estaba jugando Valdivia, siempre jugando Jorge. Por el centro tiene esa Villanueva, se le pega bien el remate de Villanueva. La verdad que se va a la mano de Mora, va a llegar Suazo, con el último aliento. Llegó Mora, el guardián de los amarillos. Se salvó Ecuador, bien Villanueva. Humberto Suazo, 33 minutos del segundo tiempo. Siempre Humberto. Chilines. Maldonado. Droguete. Maldonado. Jiménez. Suazo. Villanueva. Villar. Al corner. Qué extraño lo de los hombres, eh. Revolución de Bravo, 44 minutos en los controles del CDF, el señal premium. Luego se va a venir Perú y Brasil en las pantallas. Villanueva. Espera Salas. Villanueva. Y casi sorprendió a Carini. Pero qué comba, qué efecto, qué swing, qué rosca le metió Villanueva. Mandó el tiro de esquina al portero uruguayo. Qué bonito lo que quiso hacer, cabecita de piña. Ahora ha tirado el arco. Yo tengo algunas dudas, pero me parece que por lo menos tiene la virtud de ir buscado. ¡Maldonado. ¡Cállate. ¡Maldonado! Gracias por ver el video.